Buenas tardes, saludos. Desde Nuevo Horizonte Deportivo me encuentro con Antenor López, manager del Frente Sur Rivas. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cree que sería bueno que regresáramos a los Juegos de Norte, Antenor? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Es un placer que le diera toda la presidencia de la once. La verdad es que es un poco complejo. Habrá personas que piensan que no, otras que sí. Para mí sí, porque cuando vamos a compartir internacionalmente, la mayoría de los Juegos de Norte, prácticamente nuestros peloteros necesitan estar acoplados con la noche. ¿Cómo ve a su tropa esta nueva temporada, el GPO? Bueno, nosotros nos hemos caracterizado por ser un equipo habilidoso, trabajando bien los fundamentos, ser un equipo de río. No tenemos grandes nombres, pero en el terreno, para ser el Brasil, vamos a dar su trabajo. ¿Qué cree que necesita trabajar más el equipo sureño para seguir escalando en la tabla de posición? Bueno, solamente lograr la experiencia de los muchachos. Tenemos, el equipo de nosotros es demasiado joven, sobre todo en el AINOP. Hay muchachos que tienen, algunos que están experimentando por primera vez en la vida. Entonces, necesitamos eso, nada más que Dios afianza, porque en realidad tenemos el sueño. ¿Cómo ve el trabajo que están realizando los muchachos en el terreno de juego? Hasta el momento están dando el 100%, que es lo que importa. Realmente nosotros salimos cada juego a ganar, pero no es así. El equipo contrario también lleva la misma meta y Dios es el que decida. ¿Qué cambios cree que necesita la pelota nacional hasta el momento? Primero que es todo la actitud de cada uno de los pelotadores. ¿Cree usted que sea necesario reducir los equipos del POMARE? La verdad que no, porque al reducir los equipos estamos quitando el pan de cada día. Mucha familia, ¿y quién soy yo para quitarlo? Si no quiero que me quiten a la mía, mucho menos voy a permitir mi querer que se lo quiten a otra. ¿Sus perspectivas para esta serie ante el equipo de Estelí? ¿Cómo se está preparando el equipo para hoy? Bueno, mi perspectiva es ganar la serie, pero uno pone y uno dispone. Así es. Mándale un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo, a la fanaticada fiel de Rivas. Un saludo a toda la fanaticada que es fiel. Y la verdad, pues abrazos para ti. Muchas gracias. Para Nuevo Horizonte Deportivo, María José Loro.